Mira, acá está otra y ya está... Bueno, tú tómalo, tómalo, no, tómalo para no interrumpirte, viejo, tómalo. Híjole, se traje ahora un tubito, un tubito de pendor. Al parecer no son muy rápidos esos de los parasitoides. Creo que son, híjole, pinches términos mamones. Creo que la parasitan como larva, amigo, porque esta tiene parasitoides. Creo que la parasitan como larva y los adultos del parasitoide salen en la pupa.